No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo frisia Ese poco nos da en venta y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio, unos más caros que el otro Si a usted le gusta el dinero, a mi me gusta ese potro Vamos viciando tranquilos, platiquemos del negocio El caballo no se vende, y esa es mi última palabra No me gustan las presiones, ni me gustan como me hablan No me impresiona el dinero, no me dobla sus palabras Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida, por la bestia en cuatro patas Piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla Si usted es capaz de matarme, por el gusto un buen caballo Voy a proponerle un trato, sin que sea violente tanto Yo le regalo mi cuacón, si es que usted puede montarlo Que hoy en que recapacita, facilita más las cosas Nunca he matado en domingo, mucho menos a estas horas He domado bestias brutas, la excepción no será ahora Cuando subió al pie al estribo, el caballo se te hablaba Como si en verdad supiera, que al enemigo atacaba De una patada en el pecho, la vida le arrebataba Que ya sabe, pariente, compártelo, que los muchones Estamos al millón, viejo Puro movimiento alterado, mi coca ¡Ay, no más!